La mujer tiene razón Para hacerla con sentida La mujer tiene razón Porque es la misma ilusión Que lleva el nombre en la vida Que lleva el nombre en la vida Hasta llegar al partido La mujer tiene razón La mujer tiene razón Para hacerla solítico Para hacerla con soporte La mujer tiene razón Y la mujer tiene razón Para hacerla con sentida Puedo seront La mujer tiene razón No nos cueration Puedo control ак behold Como empieza el querer Dice que te traes del mar Si me vean hablar contigo Si me vean hablar contigo Dice que te traes del mar Dice que te traes del mar Si me vean hablar contigo Si me vean hablar contigo Dice que te traes del mar La vida vaya en ella Para ver si te consigo Y aunque no te pueda ver Pero yo cuento contigo Dice que te traes del mar Dice que te traes del mar Dice que te traes del mar